Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Brasil registró en las últimas 24 horas 587 nuevas muertes y 51.922 casos del coronavirus SARS-CoV-2, con lo que el mayor país latinoamericano superó los 172.000 fallecimientos y rosa los 6.3 millones de contagios desde que enfrenta la pandemia. Hace nueve meses informaron fuentes oficiales este sábado. Según el último boletín del Ministerio de Salud, Brasil, con sus 210 millones de habitantes, acumula ya 172.562 muertes por el nuevo coronavirus y 6.290.272 casos, que lo confirma como el segundo país con más víctimas en el mundo después de Estados Unidos y como el tercero con más contagios después de Estados Unidos e India. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.